Bueno, es un gusto que ustedes sigan con nosotros en este, nuestro programa. Recién lo estrenamos el día de ayer, su programa Sin Cova. A esta hora vamos a hacer un repaso de las informaciones que son noticias en los distintos portales web de nuestro país. Algunos de los más importantes. Fíjense ustedes, vamos a iniciar con la agencia venezolana de noticias que nos trae la siguiente nota, producto de la locución anoche del presidente de la república. Leyes habilitantes fortalecen lucha anticorrupción y sistema de defensa de la patria. Si revisamos el diario El Universal, de circulación en todo el país, nos dice lo siguiente, Control Ciudadano pide al Tribunal Supremo de Justicia declarar nulas leyes dictadas vía habilitantes. Si vamos al detalle, nos dice la nota que la organización sostiene que la aprobación de estos decretos leyes violenta el respeto de varias garantías constitucionales que ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse, dice esta organización. Más adelante entramos en detalle. Fíjense, Unión Radio, a través de su portal web, esta emisora radial, dice lo siguiente, cita declaraciones del diputado al parlamento, Miguel Pizarro, dice, ley anticorrupción debe entrar por casa. Vamos ahora con YBKM Mundial, emisora radial del estado venezolano, dice lo siguiente, con leyes habilitantes, presidente Maduro eleva a un nivel superior la batalla contra la corrupción, la imagen del presidente de la república, en ella se observa acompañado del gobernador del estado de Baragua, Tarek El Aizami. Vamos a abordar este y otros temas con nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez. Hola alcalde, le saludamos. Gracias por invitarme. Bienvenido al programa. Bueno, hay un primer tema, alcalde, el tema de la lucha contra la corrupción. El presidente fue muy enfático en horas de la noche de ayer, dictó una serie de leyes viabilitantes. ¿Cuál es su percepción acerca de esta lucha que, bueno, entiendo, pasa a un nivel, a una fase superior? Fíjate, yo creo que primero debemos tratar de ponernos en contexto, porque sería interesante recordar es vivir que hiciéramos historia de cómo en la cuarta república se utilizaron las leyes habilitantes, que es un mecanismo, que es un instrumento que le proporciona la constitución de la república bolivariana de Venezuela vía aprobación de la asamblea nacional al presidente de la república, cómo en gobierno se utilizaron las leyes habilitantes, como en el gobierno de Rafael Caldera, se dictó una ley habilitante para quitar las prestaciones a los trabajadores de Venezuela, una ley habilitante para instrumentar impuestos regresivos que pechaban sobre todo a los más pobres, leyes habilitantes para anular los derechos y las conquistas de los trabajadores por décadas, para eso fue la ley habilitante de Rafael Caldera. Si revisa la ley habilitante, por ejemplo, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue una ley habilitante que no tuvo que redactar ninguna ley, se la redactó el Fondo Monetario Internacional, el paquetazo de Carlos Andrés Pérez, que generó el levantamiento del pueblo de Venezuela el 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 1989, se hizo vía ley habilitante. Ese caracaso, esa respuesta del pueblo, que después tuvo un correlato militar, como bien lo decía el presidente Chávez, el 4 de febrero de 1992, fue una ley habilitante, pero una ley habilitante redactada por el Fondo Monetario Internacional, redactada por el Chas Manhattan Bank, redactada por los centros de poder imperial, para arrebatarle al pueblo de Venezuela las pocas conquistas que le quedaban en la Cuarta República, para imponer un paquete neoliberal. Qué gran diferencia con las leyes habilitantes que en su oportunidad dictó Chávez, aquella ley habilitante para acelerar el proceso revolucionario, la ley habilitante para acelerar el proceso de adecuar el Estado venezolano a las necesidades de la población, la ley habilitante que pidió en el marco de la tragedia de lluvias del año 2010, y de allí nace cosas tan maravillosas como la gran misión Vivienda Venezuela, y cómo los sectores de la derecha venezolana, los opositores venezolanos, de forma permanente han adversado las leyes habilitantes de la revolución. Qué curioso que no dijeron lo mismo cuando Caldera nos quistó las prestaciones a los trabajadores. Qué curioso que no hicieron lo mismo cuando Carlos Andrés Pérez le entregó al Fondo Monetario Internacional toda la República y sumió en la tristeza, en el hambre y en la desesperación a las grandes mayorías de esta población. Y ahora, Nicolás Maduro lanza unas leyes habilitantes para luchar contra la corrupción de forma denodada. Me sonreí, por cierto, perdóname que hago una pequeña disgresión, cuando vi al diputado... Ah, qué bueno que está ahí, déjamelo ahí, el anterior. Pizarro. Cuando vi al diputado Pizarro, militante de Primera Justicia, decir que la ley anticorrupción entra por casa. Yo creo que ese es un mensaje que él estaba dirigiendo a sus propios compañeros de partidos, porque un diputado de la misma tolda en la que él milita fue sorprendido, de forma flagrante, recibiendo dinero de un empresario a cambio de reuniones con el candidato derrotado en esa oportunidad. Como han tenido que, como decía ayer Diosdado en su programa, han tenido que autoperseguirse una serie de personeros del Partido de Primera Justicia que no solamente cometen actos de corrupción contra la República, también cometen actos de corrupción contra los propios empresarios que les dan colaboraciones. No te acuerdas del padre de este candidato derrotado pidiendo, como la ayudadita de la otra candidata, pidiendo que las colaboraciones se las trajeran en efectivo. Es muy importante estas leyes que está dictando el presidente Maduro, porque le van a permitir de forma mucho más poderosa un combate contra la corrupción, un combate por la seguridad del país, la seguridad en todo sentido, la seguridad militar, la seguridad para luchar contra el contrabando, la seguridad para luchar contra el flagelo, precisamente, de la delincuencia en Venezuela. Así que nosotros saludamos con mucha fuerza, apoyamos y acompañamos al presidente Maduro en estas nuevas leyes que dictó. Fíjese, alcalde, decía el presidente de la República ayer, ¿no? Se intenta combatir el soborno internacional y transnacional, que ha sido colocado con cada vez más fuerza para hacerle daño a la economía y a la vida social de la República. Uno se pregunta, escuchando al presidente de la República, que no es la primera vez que reflexiona acerca del tema de la corrupción, cuál es el trabajo que se hace a lo interno de las instituciones del Estado venezolano para frenar esto, que es un flagelo. Es decir, en lo concreto, cómo se materializa esa lucha contra la corrupción para erradicarla en primera instancia, para dar el ejemplo en las instituciones del Estado, ¿no? Yo creo que es muy importante, es una distancia del cielo a la tierra. Quizás tú eras muy joven cuando los gobiernos de la Cuarta República, bien lo decía muchas veces Chávez, la corrupción tenía su sede en Miraflores. En el gobierno de Jaime Lucinchi había una señora que decidía, desde los ascensos militares hasta a quien se le entregaban los grandes contratos para explotación petrolera, por ejemplo, barbaridades como la apertura petrolera, que toda la faja, toda nuestra faja petrolífera de Lorinoco, donde se encuentran las más grandes reservas de petróleo del mundo entero, decían que era una cosa llamada oroemulsión, que era una especie de carbón, y la vendían por centavos a los centros imperiales. A veces chillan los personeros de la derecha venezolana acerca de iniciativas maravillosas como Petrocaribe, iniciativas que lo que promueven es la unión de los pueblos de nuestro continente. En modo alguno, nosotros estamos regalando petróleo, pero en la Cuarta República, quien sí recibía petróleo gratis era precisamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica o petróleo con grandes descuentos. Es decir, la corrupción generalizada que se vivió en la Cuarta República, la más espantosa de las experiencias de corrupción que haya conocido la historia de Venezuela. Y cuando Chávez toma el aparato del gobierno, el poder, el aparato del Estado, y se lo entrega, y cada vez se le entregó más al pueblo de Venezuela directamente, es una batalla definitiva contra la corrupción. Y Maduro profundiza mucho más aún. Yo creo que la corrupción y la guerra económica son dos caras de la misma moneda, y ambas tienen que ser atacadas con la misma fuerza como se viene atacando en el gobierno de Maduro. Porque si algo hay que reconocerle al presidente Maduro ha sido el énfasis que ha puesto y el llamado que está haciendo, y estas leyes así lo corroboran a la lucha de todas y de todos contra la corrupción. Uno supone que la aplicación o la promulgación de un instrumento legal no es lo que vaya a acabar definitivamente con la corrupción. Pero, en esa lucha, ¿qué cosas, digamos, en lo concreto se pueden hacer para avanzar, es decir, para lograr reducir el impacto que la corrupción tiene en nuestra sociedad? Es decir, ¿qué cosas en lo concreto cree usted que haga falta? Más allá de una ley, ¿no? Que la ley, a fin de cuentas, es un texto. Claro, yo creo, primero lo que se viene haciendo con respecto a aligerar lo que tiene que ver con los trámites, eso es algo muy importante en todas las instancias de gobierno. En segundo lugar, eficiencia en la ejecución de las tareas, en los cumplimientos de los cronogramas. Es mucho más eficiente cuando los proyectos son acometidos directamente con el Poder Popular. Nosotros, la experiencia que tenemos, cuando el presupuesto participativo se entrega directamente al Poder Popular para ejecutar obras importantes, torrenteras, escalinatas, centros deportivos, es mucho más barato, no entra la plusvalía de la ganancia del contratista privado, y muchas veces lo que ocurre es que el contratista privado se va con los reales, con el anticipo. Yo creo que, además, la fiscalización, eso es algo muy importante en las leyes que firmó el presidente Maduro contra la corrupción, la fiscalización permanente del pueblo de todo lo que se ejecute, porque es al pueblo a que están dirigidas precisamente esas obras. Todo lo que tenga que ver con las competencias respecto a quién se contrata para ejecutar una determinada obra, eso es muy importante también que sea, en caso de que sea necesario, la contratación de empresas en una determinada área que puedan ser empresas solventes. Por otra parte, lo que tiene que ver con la reforma impositiva, tiene como muy importante que la reforma impositiva lo que persigue es pechar a aquellos que más ganan, a aquellos que quieren gastar en un producto suntuario, el impuesto al lujo. Por cierto, Venezuela es de los países del mundo que tiene una tasa impositiva de impuestos sobre la renta de las más bajas del mundo entero. En países de Europa la tasa de impuestos llega al 60% y al 70%. ¿Te acuerdas de este actor francés, muy famoso, cómo se llama? Gerard Depardieu, que se fue de Francia porque los costos de los impuestos le llegaban al 75%. ¿Qué diferencia con los impuestos regresivos que impuso Carlos Andrés Pérez? Mejor dicho, que le impusieron a Carlos Andrés Pérez el Fondo Monetario Internacional, que te sacaban del sobre de salario semanal o mensual los impuestos que el Fondo Monetario le exigía a Carlos Andrés Pérez, para que esas riquezas se fueran a las manos de unos pocos y después se las llevaran para Miami. Alcalde, esta herramienta que tenemos aquí nos permite que en tiempo real nos vayan llegando comentarios a través de las redes sociales. Fíjense, aquí Corina Atravesada, así se denomina o se llama en Twitter, nos escribe, sincoba que hay mafias con los pasajes aéreos nacionales e internacionales. Vamos a ver otro de los tweets que nos llegan a esta hora. Ahí tenemos otro, dice, sincoba que hay mafias en los pasajes aéreos nacionales e internacionales, al que vimos uno anterior. Bueno, y esto nos lleva un poco a lo que usted está comentando, del tema de cómo tal vez la corrupción, más allá de los grandes contratos que uno se puede imaginar y las comisiones que aquello genera en actos de corrupción, también es un hecho práctico en el día a día de cosas muy sensibles, de cosas muy sencillas, que eso ha permeado en nuestra sociedad, usted bien lo comenta desde hace muchos años, el tema es cómo afrontarlo, allí en lo pequeño, en lo sensible, con qué, a través de qué instrumentos, a través de qué mecanismos. Fíjate, también es una cosa cotidiana y del día a día la lucha contra la corrupción en el gobierno bolivariano y en el gobierno revolucionario, porque hay como una especie de sensación de que los privados son una especie de inmaculados, de santos, no hay un acto de corrupción, no hay un funcionario que se corrompe, si no hay un privado que intenta corromperlo. Y eso es lo que hay que pegarles a los dos, al funcionario que acepte un acto de corrupción, del tipo que sea, del tamaño que sea, del tenor que sea, y al privado que también se presta y fomenta la aparición de estos actos. Ha habido, se ha avanzado muchísimo, porque el solo hecho de que la gran mayoría del presupuesto nacional va directamente a satisfacer las necesidades de la población, que si haya, hay un proceso de agilización del funcionamiento del Estado que derrota la corrupción. De hecho, te pongo un ejemplo, las grandes misiones sociales, aquí no había inversión en lo social, pero en modo alguno. Había una especie de aparato del Estado, anquilosado, gigantesco, que no respondía a las necesidades del pueblo, y ahorita tenemos la misión barrio adentro, la gran misión vivienda Venezuela, la misión barrio nuevo barrio de color, que tiene un resultado palpable, porque eso es una de las consecuencias nefastas de la corrupción. ¿Por qué la Cuarta República, sobre todo en sus últimos 20 años, no hizo absolutamente nada? ¿Por qué no hay obras de envergadura? ¿Por qué el pueblo sintió que había sido abandonado por los diferentes gobiernos? Bueno, porque la corrupción era tan espantosa que no se permitía sencillamente ni siquiera atender las necesidades de la población. Eso no quiere decir que no sea importante el gran énfasis que le está poniendo Maduro a través de las leyes habilitantes. Eso es fundamental y forma parte del hilo conductor del gobierno revolucionario. Así como hay ejemplos concretos que tienen que denunciarse, que tienen que atacarse, que tienen que combatirse, también hay que decir que si para algo sirvió el gobierno revolucionario es para detener el proceso de espantosa corrupción. Fíjese, alcalde, vamos a pasar a otro tema. Además, antes leemos el comentario que nos llega, para no dejarlo pasar, ya que nos colocaron ahí en pantallas a Aníbal Lechner, a través de su cuenta, haciendo uso de ese nombre, nos coloca lo siguiente. Buenas tardes, contra la corrupción en salud en el Estado de Mérida se requiere de un batallón. Está destruido por la incapacidad. Son algunos comentarios que llegan sobre gestión de gobierno bolivariana. Es importante algo que siempre ha dicho el presidente Maduro, hizo énfasis, yo estuve bien pendiente de las dos intervenciones que tuvo, ayer y antes de ayer, sobre las leyes habilitantes que estaba firmando, en todas esas dos alocuciones. Y en todas las alocuciones anteriores, el presidente Maduro pide que el pueblo lo acompañe, que el pueblo lo acompañe en las decisiones, que el pueblo fiscalice. Ha venido juramentando consejos presidenciales del sector obrero, de las mujeres, de los cultores, de los jóvenes. Ayer, el de los jóvenes de educación media y todo ese conglomerado que floreció con la revolución bolivariana, que es el pueblo, el pueblo organizado, tiene que acompañar a Maduro con la denuncia, pero también con la fiscalización. Si una obra se retarda, si una obra no está cumpliendo con los parámetros para los que fue establecida. A veces hay unos retardos, por ejemplo, por la lluvia, pero el pueblo siempre sabe en ese sentido si la obra va bien, si va lenta, si va mal. Cuando hablamos del acompañamiento, tenemos que hablar, en el caso de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela, de su militancia, porque es a ella, a la que el presidente le ha prohibido, en primera instancia, acompañar toda esta lucha que se está dando. Fíjese que en Noticias 24, en su portal, nos indica hoy lo siguiente, la militancia del PSUV elegirá este domingo 3.988 jefes de círculos de lucha en elecciones de base. Usted maneja la información mucho mejor que nosotros, alcalde, así que si nos puede contar un poco de qué va el proceso que se inicia este domingo, que entiendo es de varios días, es de varios meses. Sí. Fíjate, otra vez poniéndonos en contexto, ¿no? El partido más importante de la revolución venezolana, que es un partido que fue concebido por Chávez, tiene algunas características que le son especiales a este partido, modestia aparte. En primer lugar, es el partido que concibió Chávez para el acompañamiento en la construcción de la revolución bolivariana. Yo recuerdo mucho que Chávez en el año 2006, en el fragor del combate electoral, donde derrotó al candidato de la derecha, ¿cuánto fue que le sacó Chávez en esa oportunidad? 63 a 37. No, no, perdón. No sé si 63. Tuve ese orden. 7.300.000 votos de sacó Chávez. Venía pensando en la conformación de un gran partido de la revolución venezolana, un partido orgánico. Y de las características que Chávez le imprimió desde el comienzo, en primer lugar, es que fuera un partido de masas, pero de masas organizadas. No de masas aluvionales, ni de masas amorfas, sino de masas que se organizaran, de masas celulares, que pudieran dar cabida a una nueva forma de democracia, Luis, de verdadera democracia. No hay, no hay. Bueno, búscame un ejemplo, en la historia política de Venezuela, de un partido que sea más democrático que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tu ves a veces esos partidos de derecha, y uno se pregunta, bueno, y los militantes de ese partido, ¿cuándo van a exigir elecciones de sus directivas, de sus directivas regionales, de sus directivas municipales? Fíjate que el Partido Socialista Unido de Venezuela, apenas se conformó, Chávez pidió que hubiera un registro militante por militante. Y nosotros pensábamos, le decíamos en esa oportunidad al presidente, que si se inscribían 3 millones de personas, era una gran victoria. Porque imagínate, en el padrón electoral de Venezuela, que en ese momento estaba en el orden de los 11, 12 millones de votantes, tener 3 millones de venezolanos y venezolanas que dijeran, yo me inscribo en ese partido que está fundando Chávez. Y en esa oportunidad fue una cosa que se desbordó. Más de 6 millones 300 mil personas se inscribieron en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Chávez hubiera podido quedarse ahí y decir, bueno, ya tengo 6 millones de venezolanos y venezolanas que dijeron, yo quiero pertenecer al partido de Chávez. No. Chávez le dio en esa oportunidad la categoría de aspirante a militante y llamó a la conformación de los batallones socialistas. ¿Para qué? Para que esas masas empezaran a organizarse desde las bases. ¿Te acuerdas? Que eran 300 personas por batallón socialista, cada domingo reunión de los batallones socialistas, todo ese proceso de discusión que se dio. Luego Chávez nota que los batallones socialistas sigue siendo una instancia un poco grande para la expresión de la célula y lo lleva a una instancia más pequeña que fueron las patrullas socialistas. Con las patrullas socialistas fuimos al primer congreso del Partido Socialista. Los delegados del congreso fueron electos por el voto de la militancia del partido. La dirección nacional del 2010 fue electa con el voto de los militantes. Los candidatos a alcalde fueron electos con el voto de los militantes directos, secretos. Los candidatos a diputados y diputadas en su oportunidad fueron electos de la misma forma y ahora el Partido Socialista ha llevado la democracia a un nivel más profundo porque es el único partido que para escoger a sus delegados al tercer congreso llama a una votación directa, secreta de toda su militancia. Y pensando, te vas a quedar ahí, te vas a quedar allí en esta experiencia de democracia que no tiene ningún otro partido en Venezuela. No, va mucho más allá y es lo que va a pasar este domingo, que este domingo la militancia, la base, va a escoger a sus jefes directos. Es decir, a su jefe de círculo de lucha popular. Son 3.988 círculos de lucha populares. ¿Qué quiere decir eso? Que cada círculo agrupa cuatro unidades de batalla Bolívar-Chávez. Por cada cuatro unidades de batalla Bolívar-Chávez se va a elegir un jefe de círculo de lucha popular. ¿Qué tiene que hacerse inmediatamente después? De forma democrática, directa también y en asamblea, escoger las 10 patrullas, las 10 patrullas sectoriales y cada jefe de patrulla sectorial tiene que generar una patrulla territorial. Eso genera, Luis, un ejército organizado para la paz, un ejército organizado para la defensa de la revolución bolivariana, para acompañar al gobierno del presidente Maduro, como tú decías al comienzo, en este trabajo tan árduo, no solamente de gobernar, sino de detener la arremetida del enemigo que tiene una compulsión tremenda a la violencia y a la anticonstitucionalidad. Es decir, ese ejército que va a ser de, saca esa cuenta, de cerca de dos millones de personas. Es un ejército donde tendremos nombres, apellidos, dirección, ubicación geográfica en el territorio de cada uno de esos círculos de lucha popular. Y ese es el ejército que lo va a conducir a una inmensa victoria en las próximas elecciones legislativas. Por eso invito a todas las militantes y los militantes, a los que hicieron su uno por diez y votaron en las elecciones presidenciales del 7 de octubre o en las elecciones presidenciales del 14 de abril, al que ya está en la base de datos de la militancia del partido, a que acuda. A los centros de votación que están establecidos. Está en la página web del partido. Puedes mandar un mensaje de texto que te pueda direccionar en cuál es el centro de votación que te corresponde sufragar. Pero no te quedes sin elegir a tu jefe directo, al jefe del CLP. Bueno, el tiempo es corto y hay que abordar un tema. Y hay que abordar un tema que durante estos días ha sido de los más llamativos. Incluso usted mismo lo calificó como polémico dentro de las redes sociales. Y es el lanzamiento de este Festival Internacional de Música, Suena Caracas. Bueno, más de 130 agrupaciones que se van a estar presentando en la capital de la República en los próximos días. Ya hoy comenzó la venta de las entradas, entiendo que en el Teatro Teresa Carreño y en el Municipal. Usted me corrige. Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Principal, Teatro Teresa Carreño. Tenemos la preventa hoy. Estamos muy contentos realmente con este festival. Y sabíamos que este festival iba a levantar roncha y sobre todo iba a levantar roncha en algunos sectores del enemigo de la patria venezolana. Yo te recuerdo que el único municipio, y eso fue una orden terminante del presidente Maduro, en el fragor de la guerra contra la paz a la que estuvimos sumidos los venezolanos y las venezolanas en los meses de febrero hasta agosto de este año 2014 fue en la Gran Caracas, el municipio bolivariano Libertador. Fue inmediatamente, creo que fue el día 14 de febrero, nosotros declaramos el municipio Libertador como un territorio de paz y señalamos que no íbamos a permitir ningún hecho de violencia en el territorio del municipio bolivariano Libertador. Eso además condujo a un hecho que es real. Esa batalla contra la guerra que intentaron desatar en Venezuela los sectores fascistas que, como te dije antes, tienen una compulsión a la violencia, la ganó el presidente Maduro junto a su pueblo. ¿A qué me refiero con su pueblo? A nosotros, a todos, al pueblo pues. Al pueblo que se mantuvo firme en sus puestos de trabajo, a los camarógrafos de BTV, a los técnicos de BTV y, en consecuencia, y en el trabajo que se viene haciendo para rescatar la ciudad de Caracas para la gente, para que la gente vuelva a apropiarse de su ciudad, porque la ciudad había sido destruida en aras de la sociedad de consumo. Es decir, a la gente se le decía, usted solamente puede divertirse en los grandes centros de consumo, en los centros comerciales y Chávez, la revolución bolivariana, y Maduro le ha puesto un acento especial a la atención de la cultura, a la atención del deporte en nuestra ciudad, y en Venezuela toda, han señalado, no, vamos a rescatar la ciudad para la gente. Esa es la primera conclusión a la que tenemos que llegar, Luis. No hubiera sido posible este festival Suena Caracas, que, modestia parte te digo, es el festival más grande que haya conocido la historia de Venezuela. Nunca antes se había generado un movimiento donde se invita géneros tan diversos. Estamos invitando a todas y a todos. Fíjate que, y como muy importante tengo que decírtelo, que no hay una experiencia en Sudamérica. Puede ser que en Sudamérica hayan hecho grandes festivales musicales, pero por lo general están circunscritos a un género. El gran festival de rock, o el gran festival de música electrónica, o el musical de pop, como es el caso de Viña del Marquez, se ha venido desvirtuando lo que era un festival folclórico en un festival pop. Este es un festival que abarca todos los géneros musicales. No hay un ejemplo así en toda América Latina. Son 137 agrupaciones. El diario fascista El Nacional hoy publica un monto de dinero, como queriendo decir que el festival resultó costoso. Y aquí hay algo que tenemos que también señalar. Si alguien va a un barrial, en el municipio de Barú, el latillo creo que está esa universidad, donde hay un campo de fútbol, y ahí hacen conciertos pagos a 8 mil y a 10 mil bolívares la entrada, entonces eso está bien. Si un artista viene y cobra 8 mil y 10 mil bolívares la entrada, le cobran al público, está bien. Pero si se hace un concierto para el pueblo, un festival de música o de teatro, o una feria de libros para el pueblo, entonces eso es un despilfarro, o lo llaman, como lo dijeron algunos tuiteros, pan y circo. Yo creo que no. Y además, científicamente, voy a intentar señalar, argumentar, que no es así. Ahorita, búsquete un trabajo por ahí de Chomsky y de otros pensadores que están señalando que la felicidad, que la felicidad tiene más que ver con el esparcimiento que con los logros materiales. Eso ya está demostrado. Esa espiral de consumo que el sistema capitalista estableció produce infelicidad. Esa persona que se compra un carro e inmediatamente después que tiene el carro nuevo está pensando en comprarse un carro mejor, que es a lo que te invita y a lo que te incita la sociedad de consumo en los sistemas capitalistas, te lo digo como psiquiatra, no conduce a felicidad, conduce a una profunda infelicidad. En cambio, en el caso de la felicidad, la felicidad es poder desarrollarte como ser humano, en lo cultural, en lo recreativo, en lo artístico, poder ir a un festival de teatro. Entonces, ese costo del festival Suena Caracas es tan barato, es decir, por lo que cuesta traer cuatro artistas internacionales, ya vamos a ir a la polémica, pero déjame hablar. No, no, que ya sabes cuánto cuesta el concierto. Ya te voy a decir, por lo que cuesta traer cuatro artistas internacionales a los privados, nosotros estamos trayendo 137, 37 artistas internacionales y 100 grupos y artistas nacionales. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué logramos eso? Porque nos sacamos a los intermediarios, a los que sí trafican con el arte y a los que sí trafican, con esos intermediarios que tienen esas empresas, ¿sabes? Esas empresas productoras de eventos, que lo que son es unos parásitos de los artistas, porque lo que hacen es, te traigo, tengo a tal y tengo a cual, te lo traigo y te lo pongo y entonces ellos van a, van a, cobran una comisión. No tenemos ninguna relación con ningún tipo de esos proveedores. Hablamos directamente con cada uno de los artistas. Y sí, nosotros invitamos, y lo dijimos en la rueda de prensa, los invitamos a todos, ¿verdad? Se generó una polémica y esa polémica, yo señalé como sana, la polémica respetuosa. Hubo otra parte donde esgrimieron una cantidad de mentiras, hay una página web donde un articulista me llamó hijo de puta, me llamó traidor. Yo le diría que, bueno, que a mi madre la deje tranquila. Mi madre es una revolucionaria venezolana, su casa fue allanada nueve veces en la Cuarta República, a su marido lo asesinaron a golpe, a ella le colocaron una pistola en la cien cuatro veces. Entonces a mi madre podemos dejarla fuera de esta polémica y todo lo que me tengan que decir, que me lo digan a mí. Traidor, a mí me sacan muerto de esta revolución. De esta revolución, a mí me sacan muerto. Y eso, bueno, la gente verá y la historia dirá. Aquellos que están con un Twitter o aquellos que están en esta página que se dice revolucionaria y que no es la polémica sana con la que yo quisiera tratar de argumentar. Nosotros invitamos, invitamos a todas y a todos. Y entre ellos a este grupo. Y lo consideramos como una elección. A Chininacho, alcalde. Para que ellos vieran, sí, este grupo de Chininacho, para que ellos vieran que hay un pueblo que ama la paz, que hay un pueblo que ama esta revolución, que hay un pueblo que se congratula de los espacios recuperados, que vieran cómo está la plaza y barras, que vieran que eso que ellos dijeron allá en Miami era sencillamente una mentira y una necesidad. Y parte de una pantomima montada por centros imperiales de la guerra psicológica. Y esa es la única forma, Luis, perdóname que te lo diga. La única forma de vencer la guerra psicológica es con la realidad. Es ponerlo en contacto con la realidad. Incluso a ellos. Hay unos Twitter curiosísimos donde dicen, aquí te mando esto. A mí, ¿no? Y entonces ponen una frase de Calle 13, de Residente, para contrarrestar lo de Chininacho. Pero resulta que Calle 13 dijo barbaridades de nuestro gobierno revolucionario en el marco de febrero. Lo dijo. Yo le respondía a René. Yo le diría, ya ves a la ciudad a René. Cuando vino para acá en el concierto que hicimos maravilloso en el Parque Los Caobos y luego en la plaza de Lleguibarra. Pero yo no iba a permitir que hicieran ese tipo de comentarios. Ahora, si no hubieran tenido problemas de tiempo, problemas de, ¿sabes? De las fechas y de su cronograma, los hubiéramos invitado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque además, yo tengo una forma de ejercer mi papel como revolucionario, equivocándome o no. Y es que yo todas las mañanas, Luis, digo, ¿qué hubiera hecho Chávez? ¿Cómo lo hubiera hecho Chávez? Y hay un video, que no sé si dará tiempo de que lo pase, donde a Chávez le están arrogando unos asuntos relacionados con un cantante español, Alejandro Sanz, que decía que Chávez no lo dejaba cantar en Venezuela. Y voy a hacer una infidencia, porque como ya Chávez lo hizo público en febrero del 2008, yo era vicepresidente cuando este señor iba a cantar en el poliedro de Caracas, que es un espacio del gobierno bolivariano de Venezuela. Y yo como vicepresidente le dije al presidente, presidente, a mí no me parece que ese señor que ha hablado tantas barbaridades de usted y ha inventado tantas mentiras, venga a cantar en el poliedro de Caracas. Y el presidente me dijo, Jorge, tú estás profundamente equivocado. Porque ese señor puede tener sus opiniones políticas, sus argumentos políticos, o prestarse para lo que sea. Y eso hay que diferenciarlo de su actividad artística, de su actividad musical. Porque podemos arrancar en un momento dado diciendo, no viene Alejandro Sanz, o no viene Chirinacho, y no sabemos cómo podemos terminar después. La expresión artística tiene que tratar de que se sea lo más amplia y tolerante posible. Hoy, para darte una primicia, hoy recibo una información por parte del manager de este grupo de Chirinacho, y en los mejores términos nos dicen que para evitar la polémica, para evitar acentuar la polémica, ellos de forma respetuosa nos piden no participar en el festival Suena Caracas. Y nosotros les decimos, nosotros no tenemos miedo a la polémica, a la discusión. Toda nuestra vida ha estado basada en la polémica sana, sin insultos, sin mentiras. Yo escuché a una periodista decir que a Chirinacho le estábamos pagando, Luis, 468 mil dólares para que vinieran a cantar en Venezuela. Eso es un comentario malsano, que además es una tremenda mentira, porque te estoy diciendo, con lo que cuesta traer 5 artistas internacionales, 5 artistas internacionales estamos trayendo 137. Pero más allá de eso, nos plantearon igual que no querían venir, o sea, que se sentían, que no querían alimentar la polémica y en consecuencia, nosotros les decimos, bueno, nosotros los invitamos, pero si no quieren venir, nosotros no vamos a hacer de eso ningún tipo de situación de espabiento y continuamos. Lo que pedimos es, bueno, montémonos ya en la cosa del festival Suena Caracas, porque además, o sea, de los 137 grupos ha habido una, ¿sabes?, una actitud puntillosa respecto al grupo Chirinacho. Bueno, y ellos dijeron que no venían. Ahora, ¿qué vamos a decir? Hoy, por ejemplo, hoy se vendieron 7.000 entradas. El 23% del total de los asientos que tenemos, tenemos 31.000 asientos a 50 bolívares en la preventa de los teatros y a 70 bolívares vía web. Y hoy se vendieron 7.000, el 23%. Apúrense que a lo mejor de aquí al fin de semana se agota toda la boletería del festival Suena Caracas. Alcalde, para cerrar el tema y también para cerrar el programa, porque tenemos poco tiempo, ahí tenemos el video del comandante Chávez, ¿qué le dice usted a, bueno, quienes a través de las redes sociales o no, en otros espacios de distintas maneras, se hayan sentido dolidos y de algún modo también lo hayan manifestado, dado, bueno, los acontecimientos recientes en el país, que usted bien los mencionó, que comenzaron el 12 de febrero con todo un llamado a la salida del gobierno nacional, lo cual condujo, bueno, entre otras cosas y lo más lamentable, sin duda alguna, la muerte de 43 venezolanos. Y que pudieron sentir en este acto, que es un acto de gobierno, porque a fin de cuentas es el gobierno quien organiza la actividad, quien convoca a un grupo de artistas, quienes pudieron sentirse dolidos frente a esa situación y lo han manifestado, ¿qué le dice usted a ellos? En primer lugar, y lo digo como persona, como ser humano que está metido hasta los huesos en esta revolución. Mire, decirles que este camino de construcción de esta revolución es un camino difícil, porque nosotros escogimos el camino más complejo, nosotros escogimos el camino de construir una revolución en paz. Y porque Chávez y el chavismo, más que una instancia política, es una categoría espiritual, Luis, o sea, todos los actos del comandante Chávez estaban regidos por sentimientos de amor más profundos hacia su pueblo, hacia las niñas, hacia los niños. Sino, ¿cómo explicas tú que frente a las arrebetidas, alevosas, brutales, criminales, asesinas, que no son ninguna novedad por parte de los sectores dirigentes de la oposición venezolana, Chávez siempre ha respondido con dos cosas, con la Constitución y la defensa de la Constitución, y con el llamado a la paz. A Chávez lo tumban y dos días después el pueblo lo restituye en el poder y llama a la paz. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Maduro le gana las elecciones al Badulá que este, que le ganó, y que Chávez ya lo había revolcado el 7 de octubre. Y lanzan el golpe de Estado que lanzaron después en febrero del 2014, lo tenían preparado para el 8 de diciembre del 2013, pero el 14 y 15 de abril del 2013 lanzan un intento de golpe de Estado, asesinan 11 venezolanos y venezolanas. Y Maduro llama a la paz. Luego la guerra económica, Luis. Y Maduro llama a la paz y a ir a elecciones en paz. Luego revolcamos a la derecha 75% de los municipios. 12 puntos de diferencia en el voto, como ellos llamaron un plebiscito, agarra tu plebiscito, le sacamos 12 puntos de diferencia en el voto nacional, más el 75% de los municipios. ¿Y qué hace Maduro? El 16 de diciembre, 8 días después de las elecciones, convoca a todos los alcaldes de oposición para trabajar. Lo que pasa es que ya había un plan. Y el plan era llamar al golpe de Estado, crear las condiciones en la calle o las condiciones fraudulentas en la calle, con la guerra psicológica, para dar un golpe de Estado. ¿Y qué hizo Maduro? Llamó a la paz. Conferencias de paz, Estado por Estado, San Cristóbal, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, declaró el municipio libertador como territorio de paz. Porque esa es nuestra principal fortaleza. Nuestra principal fortaleza es la categoría espiritual amorosa del chavismo y nuestra firmeza. Nosotros no claudicamos. Y nosotros decimos, nosotros podemos equivocarnos. Generemos la polémica, la polémica sana, la polémica que no insulta, la polémica que dice las verdades. Yo no voy aquí a sentarme a decir una mentira, que si no sé cuántos mil millones de dólares. No, vamos a hablar de la verdad. Y vamos a hablar de una cosa donde hay muchas veces, algunos que desde una página web o desde un Twitter se dicen revolucionarios, pero de forma permanente. Yo me acuerdo, algunos de esos twitteros que ahora hablaban de lo de Chino y Nacho, lo que decían en febrero y en marzo y en abril cuando Maduro estaba convocando las conferencias de paz en la calle, combatiendo el fascismo y también convocando a todos los sectores de la población, de la sociedad a la conferencia de paz. Les digo, la polémica puede ser en los términos de respeto, pero al mismo tiempo les digo que este es un camino difícil, que el camino de construcción de la paz es sobre todo un camino de inclusión de todas y de todos y de aislamiento de los más violentos. Alcalde, muchas gracias. Se nos quedan un par de preguntas por ahí, pero ya le toca a Miguel Ángel Pérez Pirela. Muchas gracias por habernos acompañado. El alcalde Jorge Rodríguez, alcalde del municipio de Bolívar, de pie, despedimos este, su programa sin cova. Los invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a partir de las seis de la tarde. Buenas noches.